Música Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenido veremos al Señor Música No habrá necesidad de la luz o retrandor Ni el sol verá su luz, ni tampoco su calor Ahí alto no habrá, ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Un saludo muy especial para mi hermano Francisco Valenzuela De parte de su nieto Jesús Javier El Boni Y del hermano Rey López y sus nuevos peregrinos Música Esperemos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será color de rosa En la santa presencia del Señor Música El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia esposa del cordero Estarán en los brazos del Señor Música No habrá necesidad de la luz o retrandor Ni el sol verá su luz, ni tampoco su calor Ahí alto no habrá, ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Música Música